En estos momentos se está llevando a cabo un material que tiene que ver con el proceso de reconversión bonitaria que se efectuó en el año 2008 a partir de enero. Precisamente a esta situación estamos haciendo referencia del diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, quien sigue participando en la intervención. Ese decreto que en el 2008 sacaron ustedes. Por favor, diputados, regresen a su asiento. Amigos de Globovisión, en estos momentos se realiza una discusión entre el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, y el jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, diputado Héctor Rodríguez, quien subió hasta el estrado para defender a la diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, luego de una intervención que tuvo el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Rafael Guzmán. Con parte de las incidencias que se están registrando en estos momentos en la Asamblea Nacional, como el debate que se lleva a cabo con respecto a la consideración del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. De esta manera, Daniela... Compañera Derlis Marchampere por este material que nos ofrecía desde la Asamblea Nacional. Recordemos que a través de nuestra página www.globovisión.com...